Hola que tal amigos de YouTube, soy Gisela Corona y el día de hoy vamos a ver como matar procesos que están corriendo en segundo plano en nuestro Samsung Galaxy S3 y que no estamos utilizando y sin embargo están ocupando a lo mejor memoria, también vamos a optimizar la memoria del mismo mediante dos sencillos pasos, para esto vamos a dar un clic largo en la tecla home, no la puedo mostrar aquí pero todos saben cuál es home, la de en medio, un clic largo y después de ese clic largo se nos abre esta pantalla que ya tenemos aquí, después vamos a dar un clic en el botecito de basura, un toquecito ahí en el botecito de basura y con eso se nos van a borrar todos los procesos que en ese momento están abiertos, ya que dimos ese toquecito en el bote de basura nos podemos regresar nuevamente a nuestra pantalla original, nuevamente en esta pantalla vamos a dar recordando lo que es un clic largo, ponemos nuestro dedito en la tecla home y dejamos oprimida la tecla home como por 3 segundos, 4 segundos y se abre nuevamente la pantalla, ya vemos que ya no hay aplicaciones recientes, ahora vamos a optimizar la memoria, vamos a dar un toquecito ahí donde marca la flechita y se nos va a abrir otra pantalla que dice estado de RAM, nosotros vamos a ir a RAM, damos eliminar memoria RAM volvemos a dar eliminar memoria RAM y ya con esto optimizamos la memoria de nuestro celular y bueno pues sigamos disfrutando de nuestro poderoso celular Samsung Galaxy S3 hasta pronto, muchas gracias por suscribirse a mi canal chao